Voy a contar algo que me pasó con esta canción precisamente cuando lancé este disco en éxtasis. Todos los medios, todas las radiodifusoras, decían que este tema era muy fuerte, que era prohibido tocarlo en radio, que no podía ser que yo cantara esta canción. Y la verdad me ofendí mucho, muchísimo, porque siempre parece que cuando haces algo de corazón te lo malinterpretan. Y este fue mi caso. Yo recuerdo cuando mi madre me comentaba cómo a mi papá, que en paz descanse, la había conquistado. Ella me decía, tu papá nunca me tocó antes de casarme. Tu papá me hacía el amor con poesías y con palabras. Ella me decía, mamá no me vengas con eso, perdóname. Y me decía mi hija, en aquella época hacer el amor no era carnal, no era sexual. Hacer el amor era con una mirada, era con una palabra, era con una flor. Y esta noche, si ustedes me lo permiten. Yo quiero hacerte el amor. ¿Pero? Chagurté. dlatego, tú, tú. Ya no hay besos a escondidas, no hay abrazos sin que nadie nos mire en un rincón Esta noche no hay caricias, estoy sola dando vueltas y vueltas por mi habitación Y no sé qué pasa conmigo, que no puedo dejar de pensar Quiero hacerte el amor, cada vez que te veo, en el aire hay un solo deseo Quiero hacerte el amor, y yo sé que no es tarde para tenerte una vez más Leo páginas vacías, y en la música yo veo tu sombra en cada canción Esta noche no hay caricias, estoy llorando vueltas y vueltas en mi habitación Y no sé qué pasa conmigo, que no puedo dejar de pensar Quiero hacerte el amor, cada vez que te veo, en el aire hay un solo deseo Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, y yo sé que no es tarde para tenerte una vez más Y hacerte el amor, y yo sé que no es tarde para tenerte una vez más Para tenerte una vez más Para tenerte una vez más ¡Gracias!